El personal han venido, pero yo no necesito interés, ni necesito un caspoleo, ni que me traigan sopitas calientes. Vale, yo lo que necesito es que se vea que son los cinco puntos y que sea la base de cualquier propuesta de los partidos. Eso es lo que necesitamos. Y empezar a comer lo antes posible.